La vida en las residencias estadounidenses para la tercera edad se ha visto como en el resto del mundo, sacudida por la pandemia de coronavirus. Muchas de las distracciones habituales desaparecieron con la COVID-19 y dejaron su hueco a la mascarilla y el distanciamiento social. Así ha sido también en la residencia de lujo de Palace Renaissance and Royal en Kendal, al sur de Miami, que como todas las de Florida han estado cerradas a los visitantes durante más de seis meses debido a la pandemia y han reabierto con limitaciones hace solo unos pocos días. Un aislamiento que ha afectado a residentes como Leo Scherker, de 96 años, pero que, en opinión de Ricardo Martínez, director ejecutivo del establecimiento, es fundamental para luchar contra la enfermedad. Como es natural, son las personas más vulnerables y es importante que se hubiera cerrado a tiempo, pues es importante que sigamos cerrados hasta que haya una vacuna para el coronavirus. El 20,5% de los residentes en Florida tiene 65 años o más, lo que convierte a este estado en el tercero con una población más envejecida de todo el país después de Puerto Rico y Maine. Más de 6.000 residentes o empleados de centros geriátricos de Florida han fallecido hasta ahora a causa de la COVID-19 según el Departamento de Salud Estatal. Además, datos recientes indican que cerca del 80% de las más de 200.000 personas muertas por la enfermedad en Estados Unidos tenía más de 65 años.